Uno de los grandes misterios de Dragon Ball que al día de hoy siguen sin resolver, ¿Quién fue el primer Super Saiyajin Dios en la historia? ¿Quién es esa leyenda de hace miles de años antes de la historia de Goku en Dragon Ball? Hablar de este tema involucra a dos personajes memorables del pasado, uno de estos claramente es Yamoshi, el personaje anunciado por el mismo Akira Toriyama, y el segundo es Kanba, el Saiyajin maligno de la antigüedad, que por alguna razón se presume que conoció al primer Super Saiyajin Dios. En uno de los capítulos de Dragon Ball Heroes, Kanba reaccionó cuando Goku mostró el Super Saiyajin Dios rojo, su expresión fue tal que parecía que él ya la conocía antes. Esto evidencia que Kanba se habría enfrentado en la antigüedad al primer Saiyajin Dios y posiblemente perdió ante este, ya que la expresión de Kanba mostró molestia, venganza. Al parecer, la razón de la muerte de Kanba habría sido también debido a los poderes del Super Saiyajin Dios original. He ahí la ira de este personaje. Y bueno, Kanba, aunque no canónico, tiene todo el potencial para convertirse en un guerrero que podría ser agregado en el futuro de Dragon Ball Super. Este personaje tiene demasiada historia por contar, y Dragon Ball Heroes no nos ha dicho tanto al respecto. Así que en este video vamos a retroceder mil años o más antes de Goku hasta el presente para descubrir los secretos y curiosidades de este tan enigmático guerrero malvado. Kanba, el Saiyajin de la antigüedad. Vamos a verlo. Número 1 Kanba es un Saiyajin de la antigüedad, que no provenía del planeta Vegeta, sino al contrario. Este Saiyajin proviene del planeta Sadala del Universo 7, que fue aprisionado por Fu para sus experimentos en la prisión planetaria en Super Dragon Ball Heroes Universe Mission. Kanba es un guerrero al cual se le designó el control para administrar uno de los planetas de la prisión, junto con una esfera del dragón especial. Número 2 El nombre de Kanba es una abreviación de la palabra Cucumber, la cual significa pepino en inglés. Es una fruta botánica técnicamente considerada como un vegetal en cuanto a la gastronomía culinaria, y esto una vez más respetando que los Saiyajins tienen nombres originados por los vegetales. Número 3 Este Saiyajin tiene un tamaño gigantesco, tanto en musculatura como en estatura. No tiene pupilas, posee un cabello negro de gran tamaño similar al que tiene Raditz, con un largo mechón en su frente y una cola Saiyajin marrón. Pero al estar aprisionado, Fu lo viste con una camisa de fuerza blanca metálica con el símbolo de Fu en el área del torso. Número 4 Kanba, como Saiyajin maligno, representa la agresividad de la mayor parte de los Saiyajins del universo 7. Es descrito como una persona maléfica y psicótica a nivel mental. Su nivel de maldad es tal que su ki maligno es demasiado fuerte, haciendo que cualquier persona que se le acerque se volverá malvado, tal cual sucedió con Goku en el capítulo número 2. Número 5 Como el Saiyajin maligno, al tener las manos y brazos restringidos por la camisa de fuerza metálica que lleva, utiliza una especie de manos oscuras, separadas de su cuerpo, que controla con la mente para atacar a sus enemigos. Número 6 Es tan poderoso que son Goku y Vegeta, ambos se ven obligados a inmediatamente transformarse en Super Saiyajin Dios Azul. Kanba, estando liberado, en estado base, es tan enorme que es capaz de chocar puños contra Vegito Super Saiyajin Dios Azul. Y luego incluso bloquear y conectar un fuerte puñetazo contra esta fusión, utilizando el Kaioken, hasta el punto de agarrarlo y lanzarlo al suelo, y obligarlo a dejar de utilizar el Kaioken por unos segundos. Número 7 Kanba, al estar liberado de la camisa de fuerza, fue capaz de alcanzar también la transformación del Super Saiyajin. En este estado, su cabello gana un tono amarillento y el mechón de pelo de su frente se alarga y levanta. A diferencia de otro Super Saiyajin, Kanba en este estado mantiene el iris verde con pupilas negras, de manera similar a Goku Super Saiyajin 3 en el anime. Un aura oscura de color rojo con destellos eléctricos amarillos, y un tono de cabello más anaranjado. Número 8 Kanba presenta la capacidad de poder transformarse en Super Saiyajin de nivel 3. Después de perder momentáneamente su estado de mono gigante en Dragon Ball Heroes, ahora Kanba explora un nuevo nivel, el cabello de este se eriza bastante, alargándose aún más y perdiendo sus cejas. También sigue manteniendo una coloración amarilla anaranjada en su pelo, y su poder se vuelve aún más explosivo. Kanba incluso pudo lograr un poder aún mayor que la fase 3. Kanba puede transformarse en una versión evolucionada de la fase 3. Este es un estado que solamente obtiene en la expansión de Dragon Ball Heroes. En el arcade, el videojuego, presenta varias diferencias respecto al Saiyajin 3 original, como la ausencia de pupilas, musculatura aún más marcada, y un cabello un poco más erizado con un tono más anaranjado. Número 9 Kanba tiene un modo Saru. Kanba puede transformarse en un mono gigantesco dorado al tener una cola como todos los Saiyajins de raza pura del universo 7, y poder transformarse en Super Saiyajin. Al utilizar este estado, mantiene la forma del cabello y color dorado de Super Saiyajin y su cola, mientras que el nivel de su poder se incrementa abismalmente, al punto de derrotar al mismo Vegito. Número 10 Kanba tiene muchas similidades con la encarnación original de Broly. Ambos son Saiyajins de apariencia gigante, siendo que los dos son conocidos como figuras malignas de la raza Saiyajin, ya que Broly, inicialmente, el Broly original, se consideró a sí mismo como un demonio, mientras que Kanba es denominado como el Saiyajin maligno. El uno y el otro tienen una coloración extraña en al menos una de sus transformaciones, el cabello turquesa del Super Saiyajin del tipo A de Broly, y el tinte verde en su forma Super Saiyajin legendario. Por otro lado, Kanba posee un pelaje naranja al transformarse en Super Saiyajin 3 al máximo poder, y en mono gigantesco dorado. Además, los dos están motivados por un sadismo extremo, con un personaje del pasado motivando sus actos. Por ejemplo Broly, quien estaba totalmente molesto por los llantos de Goku, llegando a tener un enorme odio con este. Mientras que Kanba, de la misma manera, reaccionaba ante el color rojo del Super Saiyajin Dios, recordándole a aquel que posiblemente lo terminó asesinando en el pasado. Y por último, número 11, Kanba conocería notablemente al primer Saiyajin Dios, así que este poderoso guerrero malvado es la muestra de lo aberrante y poderoso que eran los Saiyajins mucho antes de ser obstruidos por el gobierno tiránico de Freezer. Sería interesante que eventualmente haya un capítulo especial mostrándonos el auténtico pasado de la raza Saiyajin, donde los protagonistas no sean ni Bardock, Paragas o Jin, sino al contrario, que lo sea Yamoshi, Kanba y el primer Saiyajin Dios original. Y bueno, básicamente este ha sido un pequeño reportaje sobre Kanba, el Saiyajin maligno del pasado. ¿Te gustaría que este personaje pueda ser canónico en el futuro de Dragon Ball Super? Te leo en los comentarios. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!